En instantes más del cumpleaños número 70 del señor Tato Ramírez, pero ahora escuchamos la reflexión del padre Rolando. Muchos hablan de la indulgencia plenaria y no saben lo que es ni cómo se gana la indulgencia plenaria. Todavía están a tiempo, a pesar de que ya pasó el 2. ¿Por qué? Porque del 1º al 8º hay indulgencia plenaria, aunque sea orando mentalmente por nuestros difuntos en el cementerio. En el cementerio. Lugar sagrado. El campo santo, le decían antes, ¿no? Y bueno, ahora se dice así también. Pero ¿cómo Dios puede perdonarnos totalmente? Y sí, y nos equipara. ¿Por qué? Y porque Él es todopoderoso. Y porque Él es Dios. Pero hay unas condiciones para ganar la indulgencia plenaria. No es tan fácil tampoco, ¿no? Miren, para que vean ustedes. El día de la conmemoración de los difuntos, con el consentimiento del ordinario del lugar. ¿El ordinario del lugar quién es? El obispo, ¿no? Puede ganarse antes o después esto. Después el domingo. Muy bien. El domingo antes o después de todas las iglesias. Y también los oratorios. Quien hace indulgencia plenaria acá, por ejemplo, no va al cementerio, pero visita acá. ¿Qué reza en la iglesia? Reza primeramente poniéndose en la presencia de Dios. Y después reza pidiendo por el alma del difunto. Con una oración devota. Un credo y un padre nuestro. Un padre nuestro y un credo. Una oración por el sumo pontífice. Y después también puede arrepentir de sus pecados. Y sin tener afecto al pecado mortal. Vean que son varias las condiciones, ¿no? Yo no sé francamente cuántas las ganan y cuántas no las ganan. Antes era todo mecánicamente. Cuantas veces entrabas a la iglesia y regresabas seis para nuestros seis, sabe María, y seis, gloria, ganabas indulgencia plenaria. Ahora no. Entonces es más difícil ahora. Ahora, sin embargo, puso las condiciones del obispo, el papa. Y basta por hoy, porque es muy largo esto de explicar. Muy largo de explicar. Hasta luego, hasta la próxima semana.